La Novena Reunión Plenaria 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 Nadie puede llamar en estos momentos a la aplicación llana de una ley ilegítima pues ello significa más represión en momentos en que es clara la convicción social sobre la necesidad de una verdadera transformación del sistema educativo nacional. Mal hace el Ejecutivo federal en endurecer su postura y frenar el diálogo, ahogando en su incapacidad para asumir un error y para concertar el gran acuerdo que demanda la nación. El Congreso debe caminar hacia la reforma educativa, una reforma sustancial que elimine el enfoque punitivo laboral y que se sustente en la conformación democrática de un modelo de educación pública dinámico, pluricultural y comprensivo. Dos, nuestro grupo parlamentario continuará con el combate frontal a la corrupción política. La corrupción ha provocado la descomposición de las instituciones en su legitimidad y funcionamiento. Es ya una cuestión sistémica que presagia el estado terminal del régimen político. El eficaz funcionamiento del sistema nacional anticorrupción es indispensable, pero no será suficiente. Es preciso combatir el problema desde los mecanismos de acceso, renovación y ejercicio del poder. Por ello, seremos incansables promotores de reformas para eliminar la impunidad que ofrece el fuero a los altos servidores públicos, propiciar la rendición de cuentas y la responsabilidad, haciendo eficiente el juicio político que incluya al presidente de la República, imponiendo sanciones a los servidores públicos y a particulares que mientan al Congreso en comparecencias, volviendo las comisiones de investigación un derecho de las minorías parlamentarias, entre otros instrumentos de control democrático del poder político y económico. Tres, persiste en México una política de seguridad desarticulada, errática y autoritaria. El informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Tanuato no es sino la confirmación de este fracaso expresado en la reacción violenta y desproporcionada del Estado, sin una ruta eficaz para la prevención social de la delincuencia y la construcción de las instituciones de seguridad aptas para la disuasión y contención del fenómeno delictivo. El grupo parlamentario del PRD impulsará que las leyes generales que desarrollen las bases constitucionales del mando mixto no sólo establezcan condiciones normativas eficaces para la profesionalización de los cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno, incluyendo su estricta capacitación en la preservación y respeto a los derechos humanos, así como la dignificación de las condiciones de vida propias y de sus familias y de la recuperación de la confianza ciudadana. 4. En materia económica y de finanzas públicas, ante un escenario de bajo crecimiento económico, menores ingresos públicos, mayores ajustes al gasto y alzas generalizadas de los combustibles, la energía eléctrica y sus graves repercusiones en la inflación y la economía familiar, impulsaremos una ley para la recuperación del salario mínimo, cuyo primer paso fue la desindexación para que sea el motor de reactivación del mercado interno y bienestar de las familias mexicanas, así como la reforma al artículo 25 constitucional para establecer el ingreso básico ciudadano como un derecho social que promueva la igualdad y la equidad en la distribución de la riqueza. En la aprobación del paquete económico para 2017, impulsaremos la aprobación urgente de una política de austeridad gubernamental y la implementación de una política emergente de gasto orientado a la inversión productiva, la educación y la salud públicas. En ese sentido, nuestro grupo parlamentario implementa el programa de reorganización administrativa que dispone la legislación en materia de transparencia. Para nosotros, el ejercicio de cada peso de los recursos públicos con que operan los poderes del Estado debe ser absolutamente transparente. Cinco y último, nuestro grupo es incluyente y respetuoso de la diversidad. Nos pronunciamos por el respeto irrestricto al derecho de todas las personas a formalizar legalmente sus lazos afectivos y familiares bajo ninguna restricción discriminatoria. El PRD se pronuncia a favor del matrimonio igualitario y de que quede plasmado en forma clara y afirmativa en la Constitución de la República. Llamamos a los altos jerarcas de la Iglesia mexicana a la mesura, al respeto de las múltiples formas de convivencia humana, así como a evitar el encono y la polarización de la sociedad mexicana. A estos y otros asuntos relevantes para México, contenidos en nuestra amplia agenda legislativa, nos abocaremos durante los meses venideros con el compromiso y la tenacidad que ha caracterizado a nuestro grupo parlamentario a lo largo de los ocho intensos periodos legislativos que ha desahogado este Senado de la República. Senadores y senadoras del PRD. Gracias, Dolores. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto la atendemos. Sé que tienen aquí una tentación de estar aquí en el Chacalódromo, pero si hubiera interés, con mucho gusto. ¿Quería preguntarle, por favor? Adelante, Carmen. Y ya está en el Chacalódromo, Claudia Guerrero, de Reforma. Gracias. Bueno, ya entiendo que ayer el senador Ramboa rechazó que fuera a considerar esta pregunta del PRD para que se planteen cambios sobre elevación propiamente de la reforma educativa. Dice que el momento de la gente está decreciendo. A ver, primero... A ver, primero... Sí, mira, ahorita tuvimos la participación de tres dirigentes de la CENTE que han mostrado su conocimiento profundo de lo que es la materia educativa y la visión que ellos tienen de lo que debiera ser una reforma educativa. Nosotros lo que hicimos como PRD, como partido político y sus grupos parlamentarios, tomando una propuesta que construyó el senador Raúl Morón, es entregarles una iniciativa de reformas. Es un decreto que contiene reformas a cuatro leyes y que tiene como propósito que sea un mecanismo de diálogo y de solución. La CENTE tomó el documento, se lo llevó a consulta a sus bases. Tendremos reuniones siguientes, la que está ya pactada es para el próximo lunes. Y si la CENTE acepta esa propuesta o si acepta y la modifica, la misma CENTE iniciará un procedimiento que corresponda a la iniciativa ciudadana, no el PRD. Que quede perfectamente claro, nosotros entregamos un proyecto, la CENTE lo revisa, lo hace suyo, lo modifica e inicia un procedimiento de iniciativa ciudadana en qué consiste, en la recolección del porcentaje de firmas que se requieren para que se presente a una de las cámaras la que ellos elijan y se inicia el procedimiento parlamentario. El PRD no la va a presentar. Si la presentamos en Cámara de Diputados o en Cámara de Estado, la matamos. Si nosotros hacemos el procedimiento de iniciativa ciudadana, también matamos el tema. Por eso aquí nos vigila la encargada de asuntos legislativos del Comité Nacional para que estemos actuando con corrección, la licenciada Verónica Juárez. Entonces, nos ha acompañado en los trabajos de esta plenaria. Entonces, es claro que estamos dando un vehículo de solución, un vehículo ante la intransigencia y cerrazón, vehículo de solución. Para nosotros el diálogo nunca debe de suspenderse, jamás. Nos preocupó que el presidente Peña haya dicho el diálogo suspendido hasta la siguiente respuesta. Quiero decir también que no estamos nosotros en favor de plantones de marchas y que el siglo escolar no se regularice. Estamos a favor de que el siglo escolar camine en todo el país de manera generalizada. Pero no nos ponemos en la posición responsable de dar un instrumento de salida y de solución a este conflicto magisterial. ¿Pero la cultura de Gamboa? Bueno, Gamboa es el coordinador de los senadores del PRI y es un hombre que pertenece al poder, al círculo del poder. No va a tener otra opinión hasta que desde el gobierno tuvieran otra opinión. Así son los del PRI. Tiene la opinión que tiene el gobierno. Cuando en el gobierno, acuérdense de los matrimonios igualitarios, que cuando las presentó Peña dijeron es un presidente liberal y el PRI es un partido que acompaña las libertades en una sociedad moderna. Progresista. Y cuando cambió, ya, todo, no es importante. Se parecen a López Obrador, nada, no es trascendente. Bueno, argentino. Gracias. Es sencillito. Preguntarle su opinión sobre el llamado que hace la iniciativa privada para secar las arcas de la gente y debilitarla desde el punto de vista financiero. Está pidiendo al gobierno que no le dé ni un peso más a la gente. No sé si eso se puede entender como que incluso ya no les pague a los maestros. Qué bueno que ellos no gobiernan. De verdad celebro que no gobiernen las prisiones conservadoras que se vuelven extremosas y que de verdad ellos sí están dispuestos a la represión, al autoritarismo. Acuérdense lo que hicieron cuando les pusimos la 3 de 3. Primero fueron al Ángel y después, órale, váyanse otra vez a reclamar. ¿Se pueden? Son intocables. Pero, en fin, diciéndolo con muchas seriedades, es imposible eso que están planteando, el tema de que sequen al CENTE, al sindicato, a él que lo sequen, a él, al CENTE, y que metan a la cárcel a todos sus dirigentes enriquecidos enormemente. Y la otra pregunta era, ¿qué opinan sobre esta propuesta del presidente para cambiar el formato del informe presidencial? Que dice que se va a reunir con un grupo de jóvenes, con preguntas previamente consensuadas, y que ya no habrá una ceremonia, para todos esos no hay sectores convocados. El formato del informe es el que marca la Constitución y la ley orgánica del Congreso. Lo del evento del día siguiente, pues siempre fue un acto fastuoso del Ejecutivo para suplir el gran día en que todos los tres poderes le aplaudían al presidente y lo resolvieron con un acto fastuoso, ya me estoy tartamudeando, fastuoso en Palacio Nacional. No le da ni para eso. No le da al presidente Peña en este momento ni para eso, ni para el acto de tres mil gentes, cuatro mil controlados. No le da, no irían. Entonces vamos a ver si los jóvenes que van son jóvenes vestidos de rojo. No de rojo, de playera roja. De playera roja, gritando por la revolución que no ha muerto y demás cosas. Digo esas cosas, que se vaya al Zócalo y que se reúna con los que lleguen, ¿no? ¿Sí? Digo. Ya me imagino vestidos de rojo. ¿Tobaca roja? No, no, vestidos de chamarra roja, como se ponen los periodistas cuando hacen su plenaria aquí y que andan de rojo. Todos los pasillos del Senado. Pero entonces no consideran que se trate de un ejercicio de rendición de cuentas. No, 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 no. No, ese es otro montaje. Es un montaje el que está planeándose. Y de verdad lamentamos mucho que el gobierno no se da cuenta que no se da cuenta. ¿Quién más? Yo. Bueno, esas decisiones las toman ellos y lo único que nosotros exhortamos es que se mantenga el diálogo, que las soluciones sean pacíficas, que no haya más violencia, que no lamentemos más estos hechos, que haya mucha serenidad, que haya una posición muy de Estado. ¿Sí? Sí. No dejaremos de llamar a que esto se evite. La racionalidad y la buena fe debe de imperar en la opinión y en el comportamiento de los servidores públicos y de los órganos del Estado mexicano. Gracias, de verdad, a todos. Ya lo queremos otro día, ¿verdad? Así que habló el ingeniero Carles de una contrarreforma de la ciudad. ¿Ustedes están en común, por ejemplo, con esa palabra? Y también se han dado parte de que no contrarreforma. ¿La palabra es importante? No, es revisión de la reforma. Llámale como quieras, reforma de la reforma, contrarreforma, revisión de la reforma. Se trata de ver los puntos que han generado conflicto, que lo revisemos y que modifiquemos. Lo dijo, voy a citar a un hombre decente dentro del PAN, del PAN Bueno, Romero Hicks. La ley educativa no está escrita en piedra. Ninguna ley es pétrea, pues. Pueden ser modificadas. ¿Puede contestar eso? Puede decir el senador Luis Sánchez cuántas leyes. Lo bien mandamiento, ¿no? Lo bien modificado. A ver, lo que tenemos hasta este momento de propuesta con la CENTE es la modificación a cuatro leyes. A la Ley General de Educación, a la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a la Ley General del Servicio Profesional Docente y al presupuesto. Perdón, la Ley de Coordinación Fiscal. Sí, perdón. Estas modificaciones pretenden sustituir a la reforma educativa. Con esta reforma estaríamos estableciendo, pues, una contrarreforma. Y lo que ellos piden, que es la abrogación de esa reforma, pues, con esto se logra, ¿sí? Ellos van a… están estudiando en este momento. El lunes nos sentaremos para revisar puntualmente, artículo por artículo, lo que estamos nosotros proponiendo modificar, en qué coincidimos y en qué no. Eso es lo que estamos haciendo. Entrevisten a Raúl Morón. Él se la sabe de memoria. Gracias. 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 Gracias.